Para comunicarles de la era de público conocimiento de cuáles eran los pasos a seguir con esta medida de fuerza que se anunció ayer en una conferencia de empresas en la Secretaría Nacional, el reclamo del 23% que se acordó los últimos días de marzo para que empiecen a acordar los primeros días de abril todos los trabajadores que se relacionen con el transporte automotor de larga distancia, hasta la fecha no lo habían cobrado, algunas empresas depositaron 800 pesos, algunos metimientos, pero los trabajadores no sabían ni siquiera de qué es lo que estaban cobrando porque la empresa no les sabía explicar sobre qué era el sopago que se estaban rechazando algunos trabajadores, no a todos. Hoy la medida de fuerza se iba a realizar en retiro como en varios puntos del país como lo anunciamos ayer y estaba todo preparado para rechar esa medida de fuerza porque estábamos totalmente seguros que esto se iba a realizar de la manera que lo anunciábamos ayer. Gracias al Ministerio de Trabajo, algunas comunicaciones telefónicas que le hizo el compañero Carlos Chile, que después lo va a explicar específicamente mejor él, de todos los contactos que se llevó a tocar para no ir a un enfrentamiento a retiro porque queremos resaltar esto, me parece totalmente irrisorio de la parte del subsecretario de Trabajo que llevara 350 gendarmes y 300 de la federal para esperarnos a los trabajadores que iba a ir a hacer un reclamo tan justo para todos los trabajadores como es que estamos exigiendo para que se abone ese 23% que hasta la fecha no había llegado a ninguno de los trabajadores. Gracias a Dios no se llegó a un enfrentamiento del retiro. Fuimos al Ministerio de Trabajo citado por el Ministerio de Trabajo Nacional, allá se firma un acta que para nosotros, lo rescatamos esto porque para nosotros es un acuerdo muy importante como nuestra organización y la CTA que hemos podido firmar un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo como Ucra que somos, nuestra organización, que no somos un grupito minoritario como según dicen por ahí, que somos la segunda fuerza en el transporte automotor de pasajeros a nivel nacional. Esto no cabe ninguna duda que es así, que seguramente el año próximo todo aquello que dicen eso que somos un grupito minoritario se van a dar cuenta que realmente el grupito militario podríamos estar sentado ya en la paritaria con estos señores que históricamente han negociado a espada de los trabajadores y lo quiero dejar bien en claro esto porque vamos a trabajar todo lo que tenemos que trabajar, vamos a poner todo lo que tenemos que poner para que la próxima paritaria se acabe lo negociado a espada de los trabajadores que históricamente se han hecho en nuestro país, en el sector que nos corresponde a nosotros. Repudiamos públicamente de que sigan existiendo patatas que fueran a querer agredirlo, que fue agredido nuestro secretario de organización, el compañero Walter Carrillo, por uno delegado que supuestamente, entre comillas, delegado, porque no siquiera lo podemos llamar delegado, porque si está tan dolido ello por los acuerdos que estamos llegando con las empresas de transporte, tanto de corta, de media, de larga, porque no solamente estamos larga y estrecha, estamos en todo lo que se relaciona con el transporte de pasajeros, corta, media y larga, están muy dolidos porque realmente de a poco se le van acabando todo lo curro o todo lo que han sacado o lo que han logrado a costilla de los trabajadores. Entonces por nosotros saben perfectamente que esto va yendo a un fin de todo lo que negociaba a espalda de los trabajadores. Yo creo que es un sindicalismo que se va, que ya tiene razón de existencia, que pierde representatividad, como dice Silberio, ante un sindicalismo que intenta una nueva forma de presentar gente de los trabajadores con participación, con democracia, con libertad sindical. Estos aparatos existen desde hace mucho tiempo, están aceitados, están preparados para impedir la voluntad del colectivo simplemente para que las decisiones continúen en una parte muy muy pequeña de la representación científica. Ratificar el camino que ha pedido la central. Nosotros vamos a hacer la denuncia a penales permanentes. El compañero Jorge Carrizo va a ser ahora conducido en un hospital público para poder verificar lesiones. Y más que el día martes, a primera hora, a los compañeros del observatorio público de la central, o sea, la presentación judicial, tendientes a identificar a los responsables de la lesión, que nosotros presumimos que son responsables materiales y responsables políticos. Y hasta la fecha, no tenían fecha de cobro. Hoy sí tenemos una fecha que en 15 días tiene que estar resuelto lo que se firmó ante el Ministerio de Trabajo. Si así nos fuera, en 15 días quedamos liberados para cualquier medida de acción directa que vamos a realizar y vamos a reforzar la medida de acción directa porque no crean que, como nos esperaron abajo con una patota, nos van a hacer creer que vamos a retroceder un paso. Nosotros no reconocemos un paso atrás siempre y cuando que sean los reclamos legítimos por cada trabajador. O sea que esto lo queremos dejar bien en claro. Todo aquello que manejan esa patota, que envían esa patota para hacernos creer que nosotros mañana vamos a dejar reclamar los derechos de nuestro compañero. No vamos a dejar de reclamar ningún derecho que le corresponde a cualquier trabajador que esté o no esté afiliado con nosotros porque nosotros representamos al conjunto de los trabajadores de transporte automotor de pasajeros.